Bueno amigos, estamos en un nuevo video Y si, oíste acá amigos, en este minijuego amigo Que, amigo, lo subí el otro día al canal Y tuvo como 15.000 visitas A ver, lo voy a buscar así en un toque Pero tuvo como 15.000 visitas Amigo, no sé qué carajo, pero les gustó una banda Amigo, ¿cuánto tiene? Ah, bueno, tiene 13k Pero bueno, va a llegar a las 15k Tipo, cuestión de tiempo, ¿no? Porque yo estoy tan pegado Pero bueno, básicamente Como les dije el otro día, si no saben Es un minijuego muy fácil ¿Qué le pasa a esta loca? Me la chocaba Bueno, básicamente es un mystery box, amigos Básicamente vos tenés que entrar por una caja con el Uy, no sé hablar, boludo, no sé vocalizar Amigo, tenés que entrar por una caja con el vigilante Y te puede tocar algo bueno o algo malo La conferencia de ese chabón llegó, amigo Te puede tocar algo bueno o algo malo Si te toca algo bueno o algo malo, bueno, atrás de vuelta, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso Amigos, miren ellos, o sea, ellos cayeron casi todos En lugares buenos ¿Qué me pasa que no sean en lugares buenos? ¡Ojo! Hay un compañero, amigo, que tiene el RPG, bro Ok, 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 para A ese rojo no entró nadie, bro Mirá, 3, 2, 1 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, amigo! Ok, para Hay un compañero que tiene RPGs Hay que tener cuidado que ninguno de ellos tenga nada raro Uy, este mapa, amigo, es medio complejo, ¿eh? El otro mapa me gustaba más, el que jugamos El primero estaba mucho mejor Porque, tipo, como que Primero que las cajas estaban más cerca Y segundo que había más huecos, amigo Uf, mataron a Faustino, amigo Que era el que tenía RPG Ok, está tensa la partida Pero bueno, tengo un buen equipo Yo estoy con Axelito Con Ken Con Nata Y el otro equipo está Juaco Cris Hay gente muy buena Bueno, tapo los ID Pero bueno, hay gente buena Se las puedo asegurar De ambos equipos ¡Ojo! Esta es increíble, amigo Ok, igual chill Porque creo que puedo entrar, ¿eh? No, no Las bolas de mago no puedo entrar Ok, si caigo acá, brother No, pero no voy a poder caer ahí Che, no entro una, ¿eh? No entro ninguna Ok, Axel está con RPG, parece Pero claro, hay otro que es Cris Que también está con RPGs La conferencia de los hierros, amigo No me paro de comer el hierro, bro O sea, factos ¿Va a ganar, chat? Ok, hay uno que está ahí bajado No me digas que va a tener RPG No, tiene arma, boludo Tiene arma, ok, ok, ok A ese me lo piso, ¿eh? A ese me lo piso, boludo No me importa nada A ese me lo piso Me lo piso, me lo piso, me lo piso Me lo piso Pero no lo maté No me lo puedo creer Ok, cuidado Cuidado que mató a mi compañero Cuidado que mató a mi compañero Rápidamente vamos para ahí Ok, cuidado que ese tiene arma, guacho Ok, quería chocar ese Oh, está re tenso, amigo Porque hay muchos de ellos que tienen arma Y muchos de nosotros que coso, bro No voy a saltar Están matando a todos mis compañeros, amigos Estamos en la B Estamos en la B, amigos O sea, tenemos que entrar por un arma ya Dale, Fran, entra, por favor Ay, amigo Es que Ay, va bien, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema, amigos? Que las plataformas Están ultramente lejos, bro Quedo yo solo de mi equipo Están en arnia en las plataformas, bro Entonces, ese es el problema, amigo Como que te cuesta calcular, ¿viste? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Me quieren matar? Bueno, ¿en serio me van a matar a coso, bro? ¿Me van a matar a ametralladora? No me da, no me da, no me da No me da, no me da Ok, genial, genial Dale, Fran Entra una, Fran Entra una El rojo, dale, Fran Sí Sí, Fran Sí, Fran Bien Bien, guacho, bien No me lo puedo creer Decime que tiene misil, por favor Decime que tiene misil Y es el día más feliz de mi vida, hermano ¿Tiene misil? Decime que tiene misil No me acuerdo si otro tiene misil Ay, no Hay uno con RPG, amigo Hay uno con RPG, amigo Cuidado, cuidado Que tiene el arma Cuidado que tiene el arma, amigo Y a lo mejor No No me lo puedo creer, amigo No tenía misil Es que saben que pensé Yo vi un misil pasara, amigos Pero, claro Yo digo, si va a tener misil El mando me va a hacer un rojo Que me está tirando un misil Por lo tanto, yo me bajaría Aunque hubiese quedado medio jodido Porque me hubiese bajado Y para todas formas No se hubiese corto y boludo Si yo lo matara el que tenía misil primero Probablemente hubiésemos ganado, amigos Muy probablemente Igual Qué mala suerte Entramos los dos al mismo tiempo Tigo Yo andré Me da, tocó un scratch Y el otro De otro equipo Entró también Y le tocó un misil 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 Vamos a ver Si esta Podemos hacerla bien Volvamos a si esta La puedo hacer bien Espero Espero Y ahora se puede entrar rápido Por un agujero Porque la verdad Es que me costó 400 mil años Entrar, ¿no? Mira Algunos que estén Más o menos así Facilitos Este, mira Este 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 tiene que ser fácil Pero Este tiene que ser fácil Ay, boludo Es que es lo que les digo Amigo Usted Yo sé que va a sonar a excusa Pero, ojo Yo sé que va a sonar a excusa Amigo Pero Está muy lejos Miren la distancia Que hay De plataforma ¿Entendés? O sea Está ultra lejos Y es muy complicado Calcularlo Muy complicado ¿Verdad? Uy Ok Creo que tiene que ser Bastante resistente ¿No? El vigilante A la metralladora Esta que tiene Sí, ¿no? Si hay un populón Que no me para De seguir con metralleta Pero es que no me va a matar Obviamente Con metralleta La conferencia La punta del obelisco Hermano La conferencia ¿Vos lo que pasa? ¿Qué pasa? No puedo de 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 dar vuelta Ok Esta tiene que ser una buena Al triángulo Al triángulo, bro Al illuminati Al illuminati Que está ahí Bien, amigo Genial ¿Qué me toca? Ay, amigo Es que literalmente Si me da Qué asco, amigo Es que esto no me sirve de nada Voy a intentar algo Voy a intentar algo Voy a intentar algo Ok Uh, Faustino tiene misiles Increíble, increíble Tendríamos que intentar hacer Focus al otro No mal Que habíamos entrado antes ¿No, amigos? Al Scransjet Ay, amigo Escuchó un misil Escuchó un misil Al lado mío Ok, quiero caer solamente Solamente quiero caer Podemos intentar hacer una Puedo poner Es que claro No tengo ningún lugar Al que subirme Digamos Me quería bajar Menos mal que no me bajé Amigo, agradeció Con el de arriba De que no me bajé Me bajo Y me pongo full Con el sniper Acá estoy, bro Esto puede ser ultra jugado Es que es muy jugado Directamente, la verdad Pero bueno El que no arriba No gana, ¿no, amigos? Ok, acá me quedo Cuando me vengan a chocar De última tengo este escudo acá Que es mi vigilante No me viene a nadie a buscar Ok, nadie me busca Nadie me busca Dale, Framboso es muy bueno Boludo, como para fallar ¿Ok? Tranquilo, es que no hay nadie ¿Vos te imaginás Que yo hacía eso? Ay, amigo Siempre me quedo al lado Ok Me van a ir El amarillo Eso me van a ir Acordate O no Me viene este No me viene nadie, amigo Es que Antes me estaban viniendo A buscar todo el mundo Ahora no me busca nadie Ok, ahí viene Viene, viene Viene, viene No puedo creerlo, amigo No puedo creerlo Tengo, amigo Creo que tengo una mala noticia ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué no viene nadie? Porque creo que todos Están en una caja, bro Están todos en una caja, bro Creo No puedo creerlo No puedo creerlo Ah, bueno No puedo creerlo, amigo Me subo a tu V Vigilante asqueroso Y feo Y horrendo Y... Toma Guachín Ok, amigo Increíble Como nos acabamos de salvar Increíble, ¿no? Increíble, increíble Increíble Ok, voy a jugarme la guacho Me mando uno de arriba de una Sin miedo al éxito, bro Sin miedo al éxito Es más complicado, brother Al más complicado Uff, me queda al lado Lástima que lo... Ojo Ojo, caigo al lado del chabón este No, Fran Cae, 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 cae Oh, oh No, lo tiré, amigo Ok Chill, 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 chill Porque No me voy a ir jugando a este juego Tiene que servir de algo, ¿no? No me voy a ir jugando a este juego De algo tiene que servir, brother De nada, literalmente Con lo tonto que soy No sirven de nada, bro Recargué, 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 brother Recargué, brother El Illuminati, el Illuminati, brother El Illuminati Conferen... Amigo Soy tan bueno Pero a la vez tan malo Se dieron cuenta, amigo Fue como desesperante, ¿no? Ver que me quedé tan cerca De conseguir Ganar Para, la anterior Ah, la anterior la perdimos, amigo O sea, esta la tenemos que ganar Sí o sí, bro Sí o sí En serio no me acuerdo cuántas rondas está, boludo No me acuerdo cuántas rondas está Ok, tranca, 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 tranca Mira, si no entro ahora por uno Voy a quedarme ahí Esperándolo en las rampas A ellos, ¿sí? Es que mal ahí, amigo Nunca entro Miren lo que me quedo ¿Qué había ahí? Ah, y había un Scranger encima, creo Ok Acá Voy a entrar por acá Qué bobo que sos, Fran Dios mío No recargué encima, bro No recargué Ok, bueno Queda uno, queda uno Queda uno Vamos a buscarlo Lo buscamos full ¿Quiénes quedan mi equipo? Ok Ok, 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 ok Murieron Ken, Axelito y Nata, bro No sé cómo carajo murieron Pero bueno A este vamos a esperarlo, amigo No nos queda de otra, la verdad No, ¿sabés qué? Lo voy a esperar acá abajo Esta es increíble, bro Lo voy a esperar acá abajo Ok, acá lo espero, acá lo espero, acá lo espero Acá lo espero Y va a caer Va a caer Ahí chocó Ahí chocó Y acá te espero, bro ¿Qué onda, rey? No me dejé que cayó No me... No, eh Ah, que cayó en el coso No, ahí se cae Se cae, se cae, se cae Se cae ¿Qué onda, rey? No, qué gila, amigo Se fue Me va a venir a matar 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 A matar Ah, se bajó Ayuda, compañeros La que se comió Boludo Amigo, amigo La última, o sea La última granadita De lanzagranadas Que me quedaba Fue la que se comió Fue clave, amigo Fue clavícula, hermano No, no, no Qué rica Qué rica, amigo Qué rica, amigo Literalmente Fue increíble Fue increíble O sea Era 1% de probabilidad O sea, 1% de probabilidad 1% O sea, no No dije todo mal Ya fue Ya quede mal Ya no importa Ya le dije mal Ok Vamos a jugarlo dos rondas El que gana ahora gana Porque si está tres rondas Amigo, va a ser infinito Esto Bueno, no sé Depende Veremos Depende cuánto dure esta partida Ok Bueno, es que no Claro Porque A lo mejor podemos perder Y que la partida dure mucho Y digo No, no Vamos a tres rondas Parece Suena excusa Entonces No, creo que vamos a jugarle Esta ronda Creo que vamos a jugar Esta ronda Y ya, ok El que dan esta Y ya está Porque creo que le puso tres rondas Y es que tres rondas Me parece excesivo Pero Qué triste mi vida La verdad Amigo Qué triste mi vida Boludo Qué Momento tan triste Hermano Qué momento tan triste El mío Ok, traca Porque aunque me dispare No pasa nada Tipo No me va a matar Ok, bien 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 Vení para acá Les crunches Vení para acá No puedo creerlo Amigo No puedo creerlo Puedo tener tan mala suerte Hermano En serio Puedo tener tanta mala suerte No puedo creerlo Amigo No puedo creerlo Segunda vez Que rompo todo mío Y no entro Segunda vez Segunda Laxelito me dispara a mí Boludo Ok, a ver Cuidado que estos no tengan armas Porque a lo mejor Hay uno bajado Y no nos damos cuenta Recargué menos mal Scrunched brother Scrunched Voy a poner el Scrunched Ah, mal ahí No, no, no Iba a intentar volar E intentar O sea, iba a intentar volar Eh ¿Cómo se dice? Iba a intentar entrar Iba a intentar volar E intentar entrar de vuelta No sé Bueno, iba a intentar entrar de vuelta Punto Hoy no se hablar, boludo Perdón, gente Es que es muy tarde, amigos Donde yo digo Entonces Quizás es un poco por eso Ok 3, 2, 1 Go, brother Ok ¿Es mejor pasarme? Hay un pelado acá, boludo Vale Ok Brother, necesito que te muevas Amigo Subite a tu Bro Amigo Movete, bro Ok Ay, Axelito Tonto Ay, qué tonto Que sos Axelito, boludo Ok, me vuelvo a subir Tranca, tranca Ok Ahí voy, amigo Bancame No, no Me comí Me comí la punta, amigo Me comí la punta Y gracias a eso No recargué, boludo No puedo creerlo, hermano Literalmente Es que Es accesorio Tipo Las esquinas Las puntas Como que Son Son Sonando raro Lo que estoy diciendo, amigo Pero bueno Son duras las puntas Entonces Boludo Tipo No puedes entrar, ¿entendés? Porque cuenta como accesorio Aunque sea algo dinámico Pero bueno Cuenta como accesorio, bro Conferencia La conferencia, hermano Ay, la conferencia Qué tonto que soy Ahí uno Bueno, Nata se fue por afuera Pobre Nata, boludo Pobre Pobre Nata Pobre Nata, amigos Ok A mí ellos quedan re pocos Son cuatro ellos ya Son cuatro Tengo que entrar por una No es tan complicado Faustinio Yo no sé cómo lo hace, amigo Faustinio Bueno, fíjense Ok No sé cómo hace Pero siempre entra por un Por un hueco, amigo Sin querer Ya tiene armas, amigo Es brutal Lo de Faustinio Nos carrea la partida Faustinio Literalmente, bro Ok Me va a caer un pelado Acá Ah, no están ni las armas, amigo Uh, guarda que ahí está Justo el scrunchet arriba, ah A lo mejor uno no tiene el scrunchet O no Sí, hay uno que creo que tiene el scrunchet, amigos Eh, guarda Guarda, 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 guarda Che, se dieron cuenta Que yo fui el único Que entré por el lugar del scrunchet El único fui, bro Ojo Ojo Qué Ah, suerte, asqueroso Mira, si hubiese recargado Hubiese hecho Pim Y entraba por ahí Qué mala suerte Que tengo, en serio, eh Qué mala suerte, hermano Ok La tercera es la vencida, amigo Voy a scrunchet Voy full scrunchet, amigo Ok, queda este Queda este rojo Nada, ya lo fucusíamos Ya lo fucusíamos los tiros Qué hace, ¿verdad? Decidió que entró por el verde Ay, amigo Bueno, esta ronda es fatal Amigos Para el próximo Video de este minijuego ¿Sí? Intentaré eso Buscar un mapa Ay, vos te imaginás Que yo hacía eso Entrar al scrunchet, amigo Intentaré buscar un mapa Tipo que sea como ¿Cómo te digo? Como que no estén tan lejos Los accesorios, ¿vieron? O sea, la caja, digamos Porque Es que Está bien Así como que le puede Generar un poco de dificultad A la partida Al minijuego Pero Es un poquito más aburrido Porque estás intentando entrar Todo el tiempo ¿Entendés? Esta sí Qué bueno que soy Qué bueno que soy Yo te dije Scrunchet, brother Scrunchet, brother Bueno, ya me bajo Tampoco vamos a maniobrar tanto Bueno, la última aquí Me la llevo yo, brother La última aquí me la llevo yo En el aire En el aire Mirá en el aire Mirá en el aire Amigos, somos los únicos Que entramos por el scrunchet Y encima dos veces O sea Qué locura, hermano Qué locura Bueno, amigos Como les dije La vamos a jugar a dos ronditas Me gustaría jugarlo de vuelta Me gustaría jugar a otra ronda Pero no No, no, no Porque si no ya va a durar mucho Pero bueno Si se quedaron con ganas amigos Recuerden dejar un pedazo de like Suscríbete si no lo están Y yo subiré de vuelta Otro mapita Que esté más piola De este minujo, ok Así que Nos vemos en la próxima Amigos, gracias a todos por ahorita hasta acá Tienen todas mis redes sociales En la descripción Si me siguen por ahí Se agradece mucho Y chau Chau